Miren nada más lo que tengo en mis manos, un mango ataulfo del que se produce en la costa de Guerrero. Hola, ¿cómo están amigos y paisanos de la página de Soy de Guerrero, señores? Hoy en nuestro recorrido por la Costa Grande tuvimos que hacer una parada obligatoria aquí en San Luis de la Loma que pertenece al municipio de Tecpan de Galeana y los voy a llevar a conocer una de sus actividades principales de este lugar. La producción del mango que es muy típica en esta región de la Costa Grande. Pueblos como San Luis San Pedro, El Llano, Buenavista, El Cóbano, El Trapiche también se dedican a esta actividad. Vamos a conocer un poquito de esta producción que se da aquí en el municipio de Tecpan de Galeana. Para comenzar con esta aventura tenemos que irnos directamente hasta donde se da la fruta y es nada más y nada menos que las huertas donde podemos encontrar los árboles frutales de esta fruta tan deliciosa y tropical. Al caminar por estos árboles frutales nos dimos cuenta que el mango se corta aún cuando tiene una apariencia de color verde, no maduro para que pueda durar y pueda ser transportado a diferentes estados de la república. Como pueden darse cuenta, en este momento la gente que se dedica a la recolección de la fruta lo está cortando directamente desde el árbol, lo ponen en unas cajas y de ahí tiene que ser subido a unas camionetas que los llevarán hasta las empaquetadoras. ¿Qué es lo que hacen en esta bodega? Con el primer paso cuando llega la camioneta con la carga se descarga y una vez descargada todos los trabajadores empezamos a clasear el mango, es decir, separar el mango por tamaño y peso. Pues aquí se tiene que clasear para separar el primera por el tercerita, se tiene que ir clasificando pues el mango. Este es un mango de primera y este es uno de tercera, uno de segunda más o menos, ¿cuál sería? Sería más o menos este. Este, o sea así viene la clasificación, tercera, segunda y primera calidad. ¿Quién edad de mango es el que trabajan aquí? Muchos tipos, mira. Tenemos a Tabulfo, Manila, Heidy, Ken y unos tontos por ahí, panameños. O sea que son cinco o seis variedades diferentes las que trabajan aquí. Sí, mira, cuando el mango viene, por ejemplo como este que viene un poquito como uso, se lava, si viene limpio pues ya se pasa directo para arriba. Ah, una vez que está lavado, que ya está limpio, ¿ahora qué sigue? Se manda. ¿De dónde vienen los compradores? El mango aquí lo mandan a Estados Unidos, a México, a Toluca, a muchas partes. Y todo este mango, ustedes en esta empacadora, ¿cuántos camiones le dan salida a la semana? Depende de la temporada. ¿Cuáles son las temporadas más buenas? Marzo, abril, mayo, hasta junio. ¿Qué es cuando más producción? O sea que estamos ahorita en una buena época para el corte del mango. Sí, todavía. Alcanzamos ya de los últimos. Y en los otros meses que no mencionaste, ¿sigue la producción o se para? Sí, pero muy poco. Ya es muy poco. Sí, porque hay muchas plagas donde el productor tiene que meter mucho dinero para controlar las plagas y pues ya el mango a veces no tiene mucho precio. Y en esta temporada es la buena. Sí. Pues bueno, vamos a ver cómo realizan esta actividad del empaquetado del mango, de la limpieza y cómo es que lo suben ya los camiones para que llegue a los supermercados, para que llegue a los hoteles, para que llegue a los mercados, no solamente de nuestro país, lo decían bien, también a los que son exportados a otros países. Vamos a despedir de este video, esperando que les haya gustado cómo es el proceso de empaquetar el mango para que sea exportado a otras partes de la república. Por favor, si llegaste a la parte final, ayúdanos a compartir y no te olvides dejar tus comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en otra ocasión y en otro video! ¡Soy de Guerreros, señores! ¡Sí, señor!